Mi nombre es Yuli Torres, gerente comercial de la empresa Sumacara. Sumacara nace en Ayacucho, cuna de la libertad americana, una de la artesanía peruana. Nosotros quisimos darle un plus, algo adicional, y desarrollar productos totalmente diferentes, como accesorios decorativos, que cuando vamos a ferias internacionales simplemente son nuevos, totalmente nuevos. Teníamos las ganas de ver nuestros productos en unas vitrinas de tiendas de lujo en el extranjero, y como teníamos un producto tan bien hecho, decíamos, oye, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? Y nuestra primera exportación, recuerdo muy bien, fue como de 800 dólares, y para nosotros era ¡guau! 800 dólares, ¿no? Una cosa increíble, pero fue muy bonita la experiencia y siempre lo recuerdo, ¿no? Y hasta el momento tengo contacto con esta clienta, de hecho que ya no vende, pero mantenemos una bonita amistad. De hecho que empezamos exportando a Estados Unidos, y es nuestro mercado principal actualmente, sin embargo, actualmente ya estamos vendiendo a más de 15 mercados a nivel mundial, uno de ellos es Dubai, es un mercado de lujo. Mira, nuestros clientes comentan sobre nuestro producto, ¿en serio es hecho a mano? Porque hemos llegado a tal punto de capacitar a nuestras mujeres, y que somos siempre muy específicas, ¿no? Con muchos detalles, ¿no? Y a veces ellos piensan que es hecho a máquina, pero es 100% hecho a mano, por eso siempre hacemos videos, y les mostramos cuál es la técnica que usamos, y las constantes capacitaciones que realizamos, hace que nuestro producto sea muy lindo, muy bien hecho. Eso es lo que marca la diferencia en Sumajara. Nuestro proyecto que presentamos fue Sumajara abordando un camino de oportunidades para el mercado canadiense. Hablamos de nuestras mujeres, de estas mujeres valientes, que pese a todas las adversidades que hayan podido pasar después de la violencia social que hemos tenido durante la época del terrorismo, hemos sabido salir adelante. Y nosotras, lideradas por mis tres hermanas, hemos podido darles una oportunidad para poder trabajar y puedan crecer y sacar adelante a sus familias. Entonces, actualmente trabajamos con más de 400 mujeres y familias que trabajan para Sumajara todo el año. Después de pandemia, la verdad creo yo, como todos, estábamos pasando por un momento un poco triste, hasta devastador por todo lo sucedido. Entonces, postulamos al PAI y, bueno, fue un poco cabizbajas y todo, pero cuando nos dijeron de que habíamos pasado, fue una cosa maravillosa. Nos levantó los ánimos y decimos, ¡guau, sí podemos! Fue una emoción muy bonita que compartimos con toda la familia y con todas las mujeres, obviamente, de Sumajara, con todo el equipo de trabajo. A las empresas que están pensando postular, háganlo. Háganlo porque a mí me cambió. Me cambió todo lo que teníamos pensado. Seguramente hubiésemos podido seguir avanzando, pero lentamente. El PAI nos ha ayudado muchísimo. Hemos hecho cosas que no pensábamos que lo íbamos a lograr. Y nuestro próximo camino es esto. Implantación comercial en el mercado canadiense. Tener una tienda donde todos digan, ¡guau, esto es Perú! Que se sorprendan. Eso quisiéramos. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.